La voz de tantos venezolanos y venezolanas que luchan por mejorar la calidad de vida en nuestras comunidades. El Radar de los Barrios, con Jesús Torrialba. Regresamos al Radar de los Barrios y lo hacemos haciendo rápidamente contacto con el suroeste de Caracas. Mi amada parroquia, Caricuao, mi Caricuao del alma, allá. Mira, hay una zona, cuando Caracas era otra, hace poquito por cierto, 15 años, 20 años, vivir en Caricuao era un privilegio. La temperatura era 2 o 3 grados inferior a la del resto de Caracas y aquello era todo verdor, todo verdor y bastante paz por cierto. Eso ha cambiado mucho y ha cambiado para mal. 15 años del proceso, del proceso de destrucción de nuestra ciudad y de nuestro país han, bueno, cambiado para mal buena parte de nuestras zonas urbanas populares, incluso aquellas en las que era un privilegio vivir. Ciertamente vivir en Caricuao era como vivir en un parque y no lo estoy diciendo simplemente por decirlo. En Caricuao, en la parroquia Caricuao, convergen cuatro parques nacionales, por eso Caricuao fue designada como la primera parroquia ecológica del país. Veamos qué está ocurriendo en el sector Curpa, allá en Bravos de Apure, en la UD4 de Caricuao. Tenemos un contacto telefónico con Magaly Zavala. Magaly, bienvenida a esta tu casa, al Radar de los Barrios. Cuéntanos, ¿qué está ocurriendo allá? ¿Cómo ha evolucionado la situación? ¿Qué pasó con el polideportivo? Te escuchamos. Buenos días, Chulo. Un placer estar con ustedes nuevamente por el radar de los barrios para ver si realmente esto le llega al gobierno y nos ayuda. Mira, yo estoy aquí en el bloque 38 de Bravos de Apure. Tenemos la problemática de insalubridad del polideportivo, ¿verdad?, que presenta Bravos de Apure. Mira, es un creadero de zancudo. Aquí existe la chikunguya. En mi familia ha habido cuatro casos, ¿verdad? De hecho, tengo una sobrina que no ha podido venirse de Valera, que fue a dar un pésame y me le agarró la chikunguya, ¿verdad? Tenemos también a 10 metros del colegio Creación. El colegio Creación, ¿verdad?, durante todo el tiempo de vacaciones, eso se denunció un bote de agua, que nos está dañando la estructura de los estacionamientos de las cuatro torres. Ahí los carros, bueno, pues, sufren incontrolablemente porque nos está socavando el piso, ¿verdad?, por parte del estacionamiento. También tenemos que hace dos meses afaltaron todas las vías, pero los cráteres, mira, yo gasté 60 mil bolívares, los cuatro amortiguadores de mi carro, ¿verdad? Este, se dañaron los terminales de mi carro, todo, 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 prácticamente se dañó. La entrada del colegio Tomás Vicente González es, bueno, pues, inaccesible para los transportistas, porque los cráteres están increíblemente mal. Por lo tanto, yo quisiera que el gobierno no tomara esto como una represaria, sino para orientarlo, ¿verdad?, irreferente. Aquí no solamente en Brauja, pobreza, aquí no se reúne ninguna junta comunal, aquí no, porque aquí la junta comunal es para un solo grupo. Aquí si yo, como opositora, me reúno con la junta comunal, a mí no me hacen caso. Yo en una oportunidad traté de hacerlo, hasta golpe me entraron, ¿verdad?, entonces no puede ser. Y con respecto a tu nombramiento a la Mesa de la Unidad me parece perfecta, porque tú eres una persona que conoce la problemática de todas las parroquias, habidas y por haber, de todos los estados. Y no hay una persona, la más adecuada eres tú, para ponerle a todos los políticos, opositores, gobiernos, lo que sea, la problemática de cada estado, de cada país. Y yo te agradezco que no se les olvide, Brauja y Apure, Brauja y Apure, yo tengo una denuncia por control urbano para una construcción ilegal que me hicieron, aquí la, la, porque aquí hace todo el mundo lo que le da la gana. Aquí sobre el edificio de Brauja, del bloque 38 de Brauja y Apure, el señor que agarró la administración montó un tanque, un tanque para que se le evite el problema del agua. Un tanque encima del edificio. Y este señor, por nada del mundo, quita el tanque y está dañando toda la edificación completa. Pero mira, perdón Magali que te interrumpa, pero esto es tremendamente irregular, de hecho yo recuerdo cuando mi familia empezó a vivir allí en Ruiz Pineda, en el bloque 1, frente al Liceo Francisco Fajardo, al lado de la escuela Núñez Ponte, lo primero que le decía a uno, el Banco Obrero, recuerdo que era la administración del Banco Obrero y después fue que se creó el INAVI, es que incluso para cambiar las ventanas del apartamento, tú necesitabas un permiso, para montar tendedero necesitabas un permiso, cualquier alteración en la estructura implicaba una violación de las normas, y este señor montó, me dices, un tanque en la parte superior del edificio. Un tanque de agua en la Plata Banda, pues te voy a decir algo, yo soy jubilada del Banco Obrero, porque yo empecé cuando era Banco Obrero, soy jubilada del INAVI, ahorita viví en Diávita. Mira, y este señor montó ese tanque, y aquí la nueva junta de condominio va a hacer lo que le da la gana, nos aumenta el condominio cada vez que le da la gana, aquí no le hace caso, ahorita supuestamente que nos van a cobrar 2.500 dólares, aquí somos toda gente de tercera edad, no solamente te denuncio, aquí, 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 yo a la gente quise orientarla en lo que se refiere al condominio, por ser yo jubilada, trabajadora social jubilada del INAVI, y aquí la gente me bofeteó, aquí todo el mundo, hasta la conserje me dijo que a mí todo el mundo, que yo era una desgraciada, que a mí todo el mundo me tenía rabia, no, yo lo que hago es denunciar para que aquí las cosas mejoren. Mira, este polideportivo, esto está trayendo el grave problema que la gente no sabe, la maleza se está comiendo aquí, el polideportivo, el colegio, nosotros tenemos niños en este colegio, creación, por cierto, ahorita están bajando un mercado, ¿verdad?, unas toneladas de comida, pero a los niños lo sueltan a las 10 de la mañana porque no hay comida, ¿ah?, pero tú ves que la gente se lleva la comida a media mañana, tú ves que los, todos los profesores y todo el mundo, porque a mí me costa, mi ventana da hacia allá, ¿ah?, pero a los niños lo sueltan a las 10 de la mañana porque no hay comida, porque a los niños lo sueltan a las 10 de la mañana porque el colegio no está apto, ¿ah?, y tienen el polideportivo destruyéndose, las vías destruidas, ¿ah?, una construcción supuestamente detrás del CDI de Curpas, están haciendo un gimnasio vertical. Eso es mentira, engañaron a la gente diciéndole que es un gimnasio vertical, esa es una vivienda de esas que está haciendo el gobierno, ¿verdad?, donde eso, eso, allí no se puede construir, igualito como las construcciones que hicieron, que dio permiso el señor Bernan para la subida hacia el Indio, donde está la jefatura, ¿verdad?, que eso en cualquier momento, eso se va a venir abajo, porque yo como funcionaria de Linavi jubilada, eso es el relleno de todas las casitas en pendiente que hizo el gobierno de Calderas, y el peso que a eso le tiraron fue que iba a haber cualquier cantidad de desastre. Las casas en pendiente, las casas en pendiente te refieres a la organización García Carvallo. García Carvallo. Claro, claro. Esas casitas en pendiente. Eso es delicadísimo. Ese fue el relleno que quedó en esa, que lo hicieron. De ese movimiento. El relleno está detrás de la iglesia San Martín de Porres, y ahí construyeron, ahí construyeron, y cualquier cantidad, un peso increíble, eso en cualquier momento todo eso se viene, y ahí la gente construyó, le dieron esos permisos para que construyeran, y la gente ahí construye y vende en 200 millones de bolívares, 300 millones de bolívares, aquellos horrorosos. Y estamos hablando de estructuras pesadas, por cierto. Yo he pasado por allí, son casas de tres y cuatro pisos los que están construyendo allí. Magali, muchísimas gracias por el contacto. Tenemos ahora a otro oyente, en este caso desde Antímano, porque bueno, yo vi una noticia en el correo de Lorinoco, y en últimas noticias, y primero me alegré, porque vi que fue inaugurada la escuela bolivariana Pedro Felipe Ledesma, pero Felipe fue mi profesor, su esposa fue profesora mía en el viejo pedagógico de Caracas. Yo conocí a una de sus hijas, que estudió también en la misma época en la que yo estuve en esa casa universitaria. Entonces, bueno, justo homenaje, pero después me dije, ya va, eso me suena. ¿Cómo que inauguraron esa escuela, si esa escuela ya tiene unos añitos allí? Tenemos en línea a José Pulido, quien precisamente vive en las cercanías de este sector. José, bienvenido a esta tu casa, el Real de los Barrios, hermano. ¿Cómo es esto de que inauguraron la escuela Pedro Felipe Ledesma en Antímano? Bueno, Jesús, gracias por tu invitación. Bien, tanto tiempo sin hablar. Le he agradecido porque tú eres la tribuna, no solamente de la gente que oponemos al gobierno, sino sé que ha sido partícipe de mucha práctica con el entero oficialismo aquí en Antímano. Bueno, el tema que me pregunta, aquí lo estoy viendo. Sí, está pintadito, pero está re, 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 re inaugurado. Porque la data del Pedro Felipe Ledesma hace un poquito más de 10 años que esa estructura está allí. De hecho, es uno de los centros electorales aquí en la paroia Antímano. Pero no solamente es grave, esto lo hayan reinaugurado. Tenemos que agradecer al gobierno de que haya reinaugurado esa estructura porque limpiaron los alrededores. Entonces, tú sabes que cuando vienen los burgos maestros, pues dirán su limpiadita como para que la cosa se vea bien. Sí, entiendo que fue un viceministro, ¿no? Fue el viceministro de instalaciones y logística, el señor William Hill, que fue para allá. Debe ser por eso que limpiaron, ¿no? Seguramente. Pero fíjate tú, Jesús, y lo más grave de todo, a menos de 100 metros del colegio Pedro Felipe Ledesma hay un asidero de gatos. Hay un, bueno, no sé cuántos gatos hay allí. No sé quién le coloca comida ni quién los mantiene. Que va a crear una epidemia gravísima y quienes van a ser los primeros afectados son los niños que están en el Pedro Felipe Ledesma. Háblanos de la ubicación exacta de la escuela, por favor. Está justamente, si ves, hacia el barrio, en la parte izquierda de la estación del metro de Carapita. Frente a la entrada de, la primera entrada de la calle real de Carapita. Correcto. De la estación del metro de Carapita hacia arriba del barrio, a mano izquierda, la primera entrada. No, en la misma avenida. En la misma avenida. En la misma avenida. Perfecto. En la misma avenida. José, tengo entendido que se produjo la inauguración de un edificio de cuatro pisos allá en la Pedro Felipe. ¿Eso es correcto? ¿Eso es verdad? No, eso está tal cual. Lo que te echaron una manita, una pintura. Pero eso está igual. O sea, Pedro Felipe Ledesma es el mismo desde el momento en que lo inauguraron. Hay que ser bien honestos. Eso es una obra de este gobierno. Este lo construyó este gobierno. Pero hace mucho tiempo. O sea, lo que pasa es que ellos mismos reinauguran sus propias obras. Comprendo. Fíjate que, como tú nos enseñaste, Jesús, hace muchos años que cuando comenzó a hablar de los barrios, nosotros no podemos hacer denuncias sin propuestas. Así es. Mis propuestas son las siguientes. Hay que eliminar ese asidero de gatos. Segundo, hay que crear la policía escolar que desapareció de todos los colegios. Y los niños que van a ese colegio tienen que cruzar una avenida muy peligrosa porque a consecuencia de que el eváforo tampoco funciona. Entonces, usted imaginará el peligro que hay para cruzar al llegar al colegio. Bueno, muchas gracias. Bueno, y así todos sus alrededores, la seguridad, uno ve, pues, ahí teníamos cerca la carpa de la Guardia Nacional que eliminaron para crear estos famosos cuadrantes que no sabemos tampoco dónde están. Y no solamente eso, que vinieron a reinaugurar una obra en vez de haber ocupado el tiempo en el primer plan de la pedrera, que tengo entendido por grandes amigos que ustedes dicen que cayó en la casa el día de ayer. Pero allí nadie apareció. No, no, ahí hubo una movilización importante de bomberos y paramédicos y no hay nadie que dé la cara por eso. Muchísimas gracias. Sí, era José Pulido, dirigente comunitario de la parroquia Antímano. Qué bonito, ¿no? Ese es exactamente la cultura del radar. Uno protesta y propone. Nosotros estamos con la protesta y con la propuesta. Dice, bueno, en primer lugar, efectivamente, recontra, reinauguraron la escuela Pedro Felipe Ledesma por quién sabe cuánta vez existe la escuela. Nos dice con mucha honestidad este dirigente comunitario. Esa escuela fue construida por este gobierno, pero hace una gritería de años, como dice mi mamá. Hace una gritería de años. Y resulta que la reinauguran a cada rato. Le echan una pinturita y la vuelven a reinaugurar. Eso es lo que refleja este periódico El Correo del Orinoco y su satélite Últimas Noticias. Vamos a la siguiente pausa comercial. Vamos a escuchar también los titulares correspondientes a esta hora. Y ya regresamos con muchísimo más del Radar de los Barrios.